Durante estos próximos 8, 9 y 10 de diciembre estarán abiertas las incorporaciones para ingresar al Ejército Militar de Colombia. Este proceso se llevará a cabo en las instalaciones del Distrito Militar número 43. Durante los próximos 8, 9 y 10 de diciembre las incorporaciones serán atendidas en las oficinas del Distrito Militar número 43 de la ciudad de Florencia y desde ese mismo día serán integrantes del Ejército Militar de Colombia. Bueno, lo importante es que todos esos jóvenes que son bachilleres y ya son mayores de edad, los invito a que vengan el día 8, 9 y 10 de diciembre aquí al Distrito Militar 43 para su incorporación, prestar como soldados bachilleres, prácticamente tienen muchas prebendas, son 11 meses no más, salen con su libreta militar de primera clase, entonces todos estos jóvenes que deseen prestar su servicio militar, que no tengan excepciones de ley, pues los invito a que vengan 8, 9 y 10 de diciembre para integrar aquí el Batallón de Apodos Servicios para el Combate Número 12. La cédula de ciudadanía y asistir personalmente es el único requisito que deben tener en cuenta estos hombres a la hora de asistir en las fechas de incorporaciones. Las excepciones de ley cuáles son, entonces tenemos primero que todos los jóvenes que son ley de víctimas, ellos son exentos para prestar servicio militar, los jóvenes que son indígenas, los jóvenes que son hijos únicos, hijos únicos de parto, tenemos los objetores de conciencia, pero que sea, eso se analiza, tiene que hacerlo, tiene que pronunciarlo o tiene que decirlo en forma escrita para poder establecer de fondo si sí tiene esa objeción de conciencia, para eso estamos también acá en los distritos, para poder verificar a fondo esta situación si en verdad o en realidad son objetores de conciencia. Tenemos exenciones de ley, el joven que está casado con unión marital de hecho, el joven que sea padre de familia, de resto, si el joven no tiene ninguna exención de ley y es apto o es hábil médicamente, por psicología y por odontología, pues pasa a prestar servicio militar, pasa a las filas. Las personas que requieran mayor información pueden hacerlo a través de la página web del Ejército.